El aborto es un crimen. Gracias a nuestra constitución, el salvador no permite el aborto. Desde ninguna de sus misiones. Es un acto cruel. Es un acto barbarico. Primero dijeron que era aborto. Y después lo cambiaron de aborto a homicidio agravado. Me penaron para 30 años. A mí se me ocurre que los jueces ni siquiera leyeron la autopsia. Es totalmente una conjetura que no tiene ninguna base material ni tampoco tiene bases científicas. Ahora, libertad para todos. En El Salvador, la aborción es prohibida en todos los casos. Un país que tiene algunas de las aborciones más strictas del mundo. 17 mujeres están en la prisión de San Salvador, convocadas de matar a sus bebidas. Estamos hartas de esta situación. Estamos hartas de que nos sigan violentando este maldito sistema capitalista patriarcal. Jamás en la vida se me había ocurrido que yo, Teodora Vázquez iba a estar en una cárcel nunca. Y ya está. Saludos. Y ya está. Gracias.